Hoy estamos celebrando el Día Mundial de los Datos Abiertos. Por eso quiero invitarlos a que me acompañen utilizando el hashtag DatosAbiertosCo. ¿Qué es dato abierto? La posibilidad que tiene el Estado de poner datos al servicio de la ciudadanía. ¿Para qué? Para que el emprendedor, el ciudadano, tenga acceso a información y pueda ayudarnos a luchar contra la corrupción. Bueno, según la OECD, Colombia es el cuarto país en el mundo que más datos abre. Más de 7.000 conjuntos en clima, en temas financieros, en temas presupuestales, por supuesto en información agrícola o en materia de salud. Nuestro portal www.datos.gov.co es un ejemplo en el mundo. Se lo repito, www.datos.gov.co. Los invito a que lo visiten, a que lo conozcan, a que lo comenten y a que utilicen datos abiertos. Con esta gran cantidad de información, emprendedores, empresarios, podrán tener la posibilidad de desarrollar aplicaciones, programas y mucho más. Recuerden que desde MinTIC, hacemos posible lo que parecía imposible, porque lo hacemos de corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!